Sea chiquito, flaco, lampiño, cargo, pelú Sea grande, gordo, una jeva O se pare, cargo, cusú Para reír, bailar y gozar Con mofongo con mangu 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 Dale Tweety, dale Gloria ¡Qué es lo que está pasando! ¡Bienvenidos al circo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos contentos Contentos de vicio estamos ¿Por qué? Porque mira los amiguitos que tenemos aquí Nos quedamos con ellos desde anoche Hemos hecho un intercambio de cultura toda la noche De verdad que sí Ellos me han demostrado más a mí que yo Yo soy tres dominicanos Y yo soy puertorriqueño solo Sí, porque ya Gloria es dominicana Soy dominicana y puertorriqueña Oye Gloria, preséntanos a tus amigos aquí Aquí tenemos a Raymond A Miguel Un placer, muchísimas gracias De mi país, comediante Son comediantes de República Americana Que están en Puerto Rico Y tienen un espectáculo próximamente Estamos este viernes, día 2 En Bellas Artes Así que esperamos que todos nos acompañen allá Bellas Artes Luis A. Ferrer El de Guaynabo Exacto El Luis A. Ferrer no, el de San Juan Eso ya es ¿Y cómo se llama el de Guaynabo? El de Guaynabo Ah, ok El de Luis A. Ferrer Entonces el de San Juan El de San Juan Santurce, sí El de San Juan Santurce Exactamente El viernes Este viernes A partir de las 8 de la noche Estaremos ahí Así que esperamos que todos Pues nos acompañen Las boletas Las boletas están a la venta Está amanecido todavía La boleta está a la venta Donde la venden Se me ha pegado la frase Pensamiento Pensamiento así En Ticket Center Y llámense al 620-4444 Y al 620-4444 Si llaman fue porque llamaron Tú sabes Tú sabes que yo estoy en fogoná Con esto Con esto todo desgraciado Oye que estos maeditos No trajeron ni una canquiñita Ni una rapadura Y el que viene en Yola Está pensando en eso No hay tiempo No cabe en la canquiñita No cabe en la canquiñita No cabe en la canquiñita Hay tiempo El que maneja la yola Y que tú querías Que te trajeran ¿En tu beca o qué? No, no Yo quería que yo me trajeran En una canquiñita ¡Jabón cuava! Es lo que te tienen que traer A ti ¡Mira para ahí! ¡Lemisor! 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 ¡Majerito pájaro de diablo! Bueno, va a meterle muchacho Vamos rápidamente con este tema Que lo estuvimos ensayando hasta ahorita Y yo le canto también Ustedes cantan también Sí, sí, sí El canto no lo vamos En el mismo tono En el mismo tono Vámonos con esto que dice así La mujer que tengo ahora Se me está volviendo loca La mujer que tengo ahora Se me está volviendo loca Quisiera que yo le compre Un mono como mascota Ella quiere que le compre Un mono como mascota Ahora yo estoy sufriendo Y está bueno que me pase Ahora yo estoy sufriendo Y está bueno que me pase El mono hace la casa Todo lo que ella me hace El mono quisiera hacer Todo lo que ella me hace Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Dale, vamos Dale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, está bien ¿Qué está hoy, mañana, gallo? ¡Esta, ahí es que me gusta! A manzanar su limpio ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te lavaste la cara y el mono no 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 Ese mono no, ese mono no Te lavaste la cara y el mono no Y una peste, una peste a chavo Te lavaste la cara y el mono no Que eso jiede a Bruquena Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no ¡Ay! ¡Gloria y saludos para ahora! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso! Esto va a estar acá en el mono, ¿no? Y pregunto, ¿ustedes van a estar en el show de los muchachos el viernes? Bueno, no realmente vamos a estar en el show con ellos Vamos a estar desde, o sea, antes Vamos a estar nosotros Estarán como público Vamos a estar como público Pero nada, por contratarnos a nosotros pueden llamar al 314-9999 O al 809-899 Y quiero dar las gracias a la gente del Ares Que nos quedamos con aquello allí Y eso estuvo espectacular La única que metió las patas fue que ya tú sabes Queremos también agradecerles Me disculpan el apoyo que hemos tenido Se me cayó algo aquí Se me cayó Que se pierda A todo el apoyo que nos dieron con nuestra película Lo toman Así que estamos muy contentos Muy agradecidos por ese apoyo que le han dado a nuestras producciones Mira, yo quiero hacer una invitación aquí Estamos en el 5 de la mega El número uno, ¿no? Y a ver si ustedes pueden participar en la película Que Gloria y yo vamos a producir Vamos a ver ¿De qué se trata? Bueno, se titula Sácamelo más para adentro Trata de terror Y distintas cosas ¿Cuál es mi papel? El papel tuyo Va a ser de noche El que usted va a ser de noche ¿Qué le parece? Yo mejor prefiero ser papel de baño Dios perdone Me van a defraudar a mí aquí Usted puede hacer papel de vampiro Pero Doniel se bajó a Roma a esta hora ¿Cómo es? Usted sabe que yo lo cuero bebe en todo ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? No, porque yo Estamos hablando entre nosotros Porque nosotros lo entendemos Sí, nosotros lo entendemos O sea, no es que no entendemos Sino que la entendemos Sí Exacto Bueno, bueno Vamos a otro tema Otro tema Tenemos un tema Espérate, yo no puedo Sinterar Gloria Mi piropito es funky No me toques Me estás tocando mucho Claro, pero Cuando yo me ir a funky Yo creo que Ay, no, Dios mío ¿Qué le pasa? Se caquitó Pero suerte Suerte que existe el romo Porque es para marcharle a esa dueña Y a este Por más que lo toquen Eso no prende Yo te voy a decir algo Antes tú podías decir eso Ya no Pero las cosas están Y tan y tan y tan malas Que no digas que no a nada Bueno, es verdad Nadie sabe Lo que se está perdiendo Por ser macho Muchachos Acuérdate que en guerra Cualquier Es trinchera ¿Qué es lo que tú le vas a decir a funky? Está bien, yo, yo Funky Te muérdelo ya Que eso es lo que tú quieres Dale una pastillita de esa Y tú verás ¿Para qué? ¿Eh? Tú le doy una pastilla de esa Y se puede convertir en pitufo O en abatá Pénselo O en abatá Porque Tú no vas a hacer más nada Después de ir ahí Yo me voy a callar Vamos a lo que vinimos ya Vamos a lo que vinimos Dedícale esta canción entonces Oye, funky, es para ti, mi amor Ah, muchas gracias Mi caquito de ahí godón Claro que sí Oye Y nos vemos Como funky Como tú A la cabeza Esta canción Tiene un baile peculiar Y yo quiero retar a mis invitados A ver si es verdad que ellos están alante ¿Ok? ¿Ustedes están alante? Alante, alante ¿Y saben todo lo que está pasando en el país? Todo lo que está pasando Vamos a ver si es verdad Ay, yo tengo mi novio Aquí en Castañuela Yo tengo mi novio Aquí en Puerto Rico Te me tienes enredado Ay, como una culebra Ay, me tienes enredado Funky Como una culebra Como una culebra Me tienes enredado Como una culebra Me tienes enredado Y ahora ¿Nos vamos? No Y amiguita Gloria No siga molestando Y amiguita Gloria No siga molestando Que si Funky mira Te va a estar machucando Si Funky te lleva Te va a estar machucando Te va a estar machucando Si Funky te lleva Si Funky te lleva Te va a estar machucando Bueno, ahora Pongan atención todos Los que están en el tapón Los que están en sus casas Vamos a hacer el baile Del 2011 Che, chequeate esto Che, que te va a gustar Ahora vamos a hacer El paso más pegado Vamos a ver si es verdad Que los muchachos Están adelante Vamos a ver Están adelante ustedes Sí, adelante Por darle más pegado Sí Y dice Vamos a venir Uno Dos Y diez Todo el mundo El paso de Arango El paso de Arango El paso de Arango El paso de Arango En eso El paso de Arango 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 Dale Dame mambo Dame mambo Tiene la foto Tiene la foto Y qué pelu está esa vaina Como secretra Ey, para, para, para Bájame ¿Quién más se atreve a hacer el paso de Arango aquí? Funky, tú te atreves ¿Quién se atrevesa el paso? Vamos a ver Jey Fonseca El de Funky El de Funky sale con cachipe de coco Bueno, pero nada El tío no parece velo Parece nieve Ese es el paso de nieve Vámonos a esto ¿Qué dice? Tiene gloria ¡No me mambo! ¡No me mambo! ¡Aplausos! Señoras y señores Estamos tan contentos Oye, los muchachos están al día Saben el paso Salaron el paso de Arango Se sacaron la foto El paso de Arango Eso está en toda parte ¿El paso de Arango? No Sí Nosotros no lo aprendimos Desde que llegamos aquí ¿De verdad? Hay otro que pasamos aquí Y supimos que Arango Enseñó el arándalo Sí Bueno Que Arango presentó su mejor cara Sí No, ese era el ojo del huracán, nene ¿Ah, sí? Sí, que se confundió una foto Con el jadal Pero tranquilo Bueno, señores y señores Ya nosotros estamos a punto de caramelo Queremos dar las gracias A los muchachos A Raymond y a Y a Miguel Se quedó Miguel solito en el hotel Recuerden que vamos a estar en el centro de Villasalte Luis Aferrete Viernes 2 de septiembre Para boletos 620-4444 620-4444 Ticket center Y al 795 792-5000 Ok Y nosotros 314-9999 Mucha suerte el viernes Con su espectáculo Muchas gracias Muchas gracias Comediantes de República Dominicana Que estaban en la casa En Puerto Rico Este viernes Ellos nos han hecho La invitación Y gloria Y yo vamos a estar compartiendo El programa de Dios En la República Dominicana Muy bien ¿Están allá a través de ¿Qué canal están ustedes allá? En Telemicro En Telemicro Así nos vemos allá Aquí yo te puedo llevar al canal de La Mona Que a la vas a pasar bien Ya yo pasé por ahí Pasate por ahí Pues vámonos con este tema Y nosotros nos despedimos Muchas gracias Funky Gloria dile algo Funky Nos vemos la tuya Y nosotros nos vamos Y dice Y dice así ¡Vamos al calor! ¡Nos fuimos! Esto es Mofongo Con Mangún En el Circo de Las Megas ¡Ave! Saludos a toda la gente De allá Del hospital ¿Cómo que se llama? Juan Que se me olvidó El hospital se me olvidó Allá Veterano Aguayo Juan Aguayo Toda la gente Que están allá Y dice El paso de araño 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 El paso de araño